Estos son los regalos que tiene Telcel para ti. Bienvenidos al Mediotiempo de Telcel. Mi nombre es Ángela. Con Telcel, el Mediotiempo se convierte en una experiencia única para todos. Mediante la dinámica del portal de experiencias Telcel, se seleccionó a cuatro aficionados para competir en una emocionante carrera de pelotas Telcel. Nuestros competidores están preparándose para iniciar la dinámica. Primero cinco vueltas en su lugar, después el hula hula y por último estas pelotas gigantes de Telcel que van a tener que rodar y llevar a la portería para meter gol. Recuerda que no solo los participantes juegan desde la tribuna, tú también puedes formar parte de la experiencia y elegir a tu competidor favorito de la carrera de pelotas Telcel. Escanea el código QR y elige a tu ganador. Este es el Mediotiempo de Telcel y nuestra dinámica arranca. Aquí están nuestros participantes, ya dieron las cinco vueltas en su lugar. Va primero Carlos que está a la delantera. Ya llegó la pelota, ya tomó la pelota y la tiene que llevar, pero está muy, muy grande. Ah no, Javier, Javier es el que ya está en la portería para meter el balón. Y Javier es el primer lugar. Muy bien, vengan, vengan. Ya tenemos ganador, Javier es el que logró anotar el gol primero. Felicidades. Terminó la dinámica y ya tenemos a los ganadores. Los quiero felicitar, lo hicieron muy bien todos. Primer lugar, a ver qué te ganaste. Segundo lugar para Carlos. Lo hizo muy bien. El tercer lugar se lo llevó Antonio, felicidades. Y el cuarto lugar se lo lleva Mariam. Estos son los regalos que Telcel trajo para ustedes y fue el Mediotiempo de Telcel. Estos son nuestros ganadores de la dinámica del código QR. Con Telcel, fútbol en tus manos. Escanea, participa y gana. ¡Gracias!